En busca de Roberto Barreda y sus hijos, la policía y el Ministerio Público realizaron un allanamiento esta mañana en Huehuetenango. El objetivo no se cumplió, pero se capturó a una persona. Se incautaron varios kilos de cocaína y una fuerte suma de dólares. A raíz de una llamada que recibirá la Fiscalía del Ministerio Público de la Ciudad Capital, alertando que en una vivienda ubicada en la colonia Santa Fe, aldea Camoja Grande del municipio de la Democracia, en Huehuetenango, se encontraban los hijos de la desaparecida Cristina Cicaviza. Las fuerzas de seguridad en horas de la mañana de este día allanaron dicha residencia. El encargado de la Fiscalía Especial del caso Cicaviza indicó. Nuestro principal objetivo era la clasificación de los niños. Más sin embargo, al confirmar con los moradores, efectivamente, había una niña y yo un niño. Sin embargo, no presentaban las características de los niños que andamos buscando. Presentaron los certificados de nacimiento. Nuestra sorpresa fue que al registrar el inmueble sobre la terraza, fue localizado un costal contenido en su interior 14 kilos de aparentemente droga, en dólares que está en su conteo. Además, se encontraron cinco pasaportes, dos vehículos tipo sedán, cinco celulares, una motoneta sin placas y municiones para fusil. En el lugar, las autoridades lograron la captura de Freddy Ronaldo, Cano Aldana de 31 años y de Delia García Gómez de 22. Y tras las acciones policiales en Huehuetenango, el Ministerio Público y de Gobernación ofrecieron una conferencia para referirse al tema. El jefe de la cartera del interior, Mauricio López Bonilla, dijo que aunque no se cumplió el objetivo primario, sí se dio un duro golpe al narcotráfico. El Ministerio Público ordenó un allanamiento en una residencia de la Democracia, Huehuetenango, en busca de Roberto Barreda y sus hijos, pero sin resultados positivos, pues se trató de una falsa denuncia de su paradero, pero logra la captura de un presunto narcotraficante, identificado como Freddy Cano Aldana, a quien al momento de realizar el allanamiento, se le es encontrado y decomisado 13 kilos de cocaína, dinero en efectivo o de moneda extranjera y dos vehículos. Según indica Bonilla, la movilización de Cano Aldana fue inmediata, esto debido a la movilización de personas en el lugar con la intención de evitar la captura. La preocupación que tenemos en algunas áreas de San Marcos y Huehuetenango, es un lugar donde las estructuras de crimen organizado utilizan a la población para interferir y obstruir las acciones de la justicia, especialmente cuando hay capturas o hay allanamientos de personas vinculadas a acciones ilegales. Hace tres días, en este mismo departamento, fue localizado un laboratorio químico, abastecido con una fuerte cantidad de precursores para la elaboración de anfetaminas, las cuales son distribuidas en el país y en el extranjero. Este es uno de los departamentos donde más incidencia de actividad delictiva en temas de drogas vinculados a los manejos del cartel de Sinaloa, México. En otra acción simultánea, fuerzas de seguridad realizaron allanamientos esta mañana en Barberena, Santa Rosa. El resultado fue la captura de cinco personas acusadas de secuestrar y violar a una niña de tan solo siete años. El Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil inició una investigación desde septiembre pasado que finalizó parcialmente este día con la captura de cinco presuntos secuestradores. Cuatro hombres y una mujer son acusados de secuestrar a una niña de tan solo siete años, a quien además torturaron y violaron. La menor fue plagiada el 9 de octubre pasado en el municipio de Barberena, cuando regresaba con su madre de un mercado. La policía realizó allanamientos esta mañana en varias viviendas de la colonia San Antonio, en el mismo municipio, Jurisdicción de Santa Rosa. Y el resultado es la detención de... Camilo Locón Sinay, de 32. Yengma Amabilia Betancur, de 40. Martín de Jesús Santizo Pérez, de 30. Carlos Enrique Santos Pérez, de 24 años. César Augusto Guacamaya Chávez, de 27. Los detectives descubrieron que los implicados en el caso eran vecinos de la niña y fue la manera en que se percataron de los movimientos que realizaba la madre, dos días después de haber sido secuestrada. Sufrir la indignación de que sus captores pidieran un millón de quetzales a cambio de su liberación y ser víctima del salvajismo de los delincuentes. La pequeña sufrió una hemorragia y fue abandonada en una carretera entre Barberena y Chiquimulilla. Ahora, las personas detenidas se enfrentarán cargos por los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro y violación con agravación de la pena. Las órdenes de captura fueron emitidas por el juzgado de mayor riesgo A. Y según los agentes de la policía, la banda era conocida como... Los Cobardes. Y en el mismo tema, las autoridades del Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público rectificaron que los integrantes de la banda de Los Cobardes son los principales sospechosos del secuestro de una niña de 7 años en Barberena. El jefe de la cartera del interior indicó, tras conocer la denuncia del plagio de la menor, el comando a antisecuestros de la policía actuó de inmediato y se trata de una muestra de la efectividad de los uniformados. Cuando la población también hace su parte. López Bonilla manifestó que en los últimos meses han puesto especial atención en las bandas que operan al oriente del país y las acciones continuarán hasta garantizar la seguridad de los guatemaltecos. Y después de la captura de los presuntos secuestradores, fueron llevados a torre de tribunales donde se les indicó el motivo de su captura y se les informó que será hasta el próximo lunes cuando el juzgado que emitió las órdenes de captura escuche su primera declaración. El Ministerio Público pretende que ese juzgado ligue a proceso a los detenidos por los delitos de asociaciones ilícitas, plagio o secuestro y violación con agravación de la peda. Y por otra parte, el Ministerio Público dio a conocer el nombre del presunto líder de una banda dedicada al sicariato. Se trata de Carlos Arturo Rubio Parra. Según el ente investigador, se trata de un peligroso capo del narcotráfico integrante del cártel de Sinaloa, que está vinculado al tráfico de drogas vía aérea. Es propietario de varios helicópteros y pertenece al Gremio de Pilotos Aéreos de Guatemala, además de tener antecedentes con la justicia del país por el caso de un helicóptero cargado con cocaína que se desplomó en Panamá el año pasado. Fue oficial del Ejército de Guatemala y según el secretario del Ministerio Público, Maynor Melgar se vincula con el asesinato de nueve personas y se informó de una mujer que supuestamente era amiga de las nueve víctimas y se cree que se trató de crímenes pasionales, pero la fémina es prófuga de la justicia. Y la efectividad que han demostrado las fuerzas de seguridad al capturar a presuntos delincuentes en los últimos meses parece que no va de la mano con el sistema carcelario del país. El sistema penitenciario dice que los centros de detención ya no se dan abasto. Las constantes capturas que está efectuando la Policía Nacional Civil está generando un grave problema para el sistema penitenciario. Este día se informó que las cárceles del país están a su máxima capacidad, lo que obliga a autoridades a ampliar los centros existentes y a agilizar la construcción de otras cárceles. Incluso se han visto obligados a negar traslados de reos entre centros por esa dificultad. Ahora trabajan a marchas forzadas para responder a la demanda de espacio físico porque todos los días llegan más personas capturadas acusadas de infringir la ley. Ahorita que estamos con un problema de hacinamiento y también tenemos un problema de emergencia. Emergencia donde el único lugar que está deshacinado es el centro de detención penal Paboncito pero nos va a hacer el soporte para lograr superar esta emergencia. Para el próximo año se les ha asignado 610 millones de quetzales de presupuesto de los cuales 300 son para inversión y 310 para funcionamiento.